Y seguimos con nuestro especial de Navidad Y en este especial tenemos un grupo ahora mismo Que bueno, es de los pioneros en la música Se llaman Heaven 17 Y están aquí para felicitaros las Navidades a todos Con ellos un beso Y están aquí para felicitaros 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 Y están aquí para felicitaros